Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ariel y hay un sol tremendo Bueno y en este video les traigo un video, bueno A serie de verdad Bueno en este video lo que les traigo son inundaciones Hace meses se inundó la cañano y entró a mi casa Y se fue, pero hoy les traigo de nuevo Porque se inundó de nuevo lo que no entró a mi casa, porque se fue ¡Jesucristo te quiero nene! Bueno caballero miren, antes de seguir con el agua que se fue y que entró Ahí hay un tren, parece que ha robado una vaca o algo Porque miren, está ahí parqueado Está parqueado y acaba de quitar ¡Oe, dos paulientes! Bueno, como les dije, en este video les traigo inundaciones No entró a mi casa porque se fue Pero, lo más importante de este video es que vi un pie Seguro ustedes enteraron por ese título que puse Sí, vi un pie Ustedes van a ver el pie también y los dejo con las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno miren, ya escampó pero el agua sigue corriendo Miren lo que hace Esto parece un río ¡Eso es verdad! Voy a llevarnos a un puente Que el agua va por abajo, bueno no Si va por arriba se va a todo el mundo Y me hago yo porque me voy para allá Pero vieron el pie Ya tengo el título para este video Vi un pie Miren estoy caminando Hacia el puente que les dije Pero todo está inundado Miren ese señor se va a tirar ahí en el valle Calvo Miren por aquí por la cera se puede coger Pero como yo soy bobo Voy a coger por aquí por tanto Esto parece un río caballero Dios mío Para ahí este puente Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Mira una cosa que no les dije Es que hay dos puentes Y otro que está atrás de las matas esas Mira yo hacía tiempo Que no cogía para acá atrás Y aquí hay tremenda corriente A ver si me llevo yo descalzo Díganme algo Yo grabándole ustedes Descalzo y con agua y todo inundado Capaz que me lleven Y ustedes se queden sin youtuber Pero bueno Todo es por ustedes La culpa es de ustedes Pues yo grabando ustedes Mi verga Ya estoy en el puente Ya estoy en el puente Y estoy en el andado Hay basura Y ahora vamos para el puente Dios mío ¿Cómo es posible? De esto sucedería Ya voy a pasar de nuevo por la laguna Este es el segundo puente Aquí si hay que tener cuidado Digo tengo que tener cuidado Porque si el iphone se me cae Me muero Miren como va a cañar Que presión Aquí se firmó Titanic Pues ustedes no lo sabían No mira Yo me voy del puente Porque el iphone se puede caer Y el problema es que yo no me caiga El problema es el iphone Si el iphone se cae Mi mamá me mata No me tengo que matar aquí Así que me voy para mi casa Regrese para aquí de nuevo Para cerrar el video épicamente Si este video te gustó Sabes que me puedes apoyar Regalándome un like Suscríbete por favor Para tener esta linda familia Y chao Check, check it out